La tradicional actividad se realizó durante la noche de este jueves en el Hotel Gavina, a un día de la muerte del dueño del recinto Juan Oyer Muro, quien era muy respetado y querido en la ciudad. Por lo mismo es que se le rindió un sentido homenaje con un minuto de silencio. Luego se dio inicio a la entonación del himno nacional con el acompañamiento de los teclados y violín de Bernardo Ilaja, padre e hijo. Posteriormente, el alcalde Jorge Soria, quien resaltó la unión entre los militares y la civilidad, quienes juntos forjaron la patria. Debe vivir desde la historia, a veces la patria ha tendido a tener sus divisiones. Pero hoy, al cumplir este cumpleaños, y al recordar que esto fue entre civiles y militares la que hicieron la patria, hoy nos vemos nuevamente en una sola patria que celebramos en un momento en que volvemos a estar después de pasar muchas peripecias, digamos, muchos, a veces, hasta rencores entre los chilenos, a estar en la linda patria como hace 206 años atrás. Así que, creo que debemos celebrarlo con mucha alegría que esté todo el pueblo de Chile, en este caso, el pueblo de Iquique, juntos en este gran cumpleaños de la querida patria. Mi Chile, nuestro Chile, ¡viva él! Que nos da fuerza para seguir luchando y ser un gran país en América y en el mundo. Gracias. Después vinieron las palabras del comandante del Comando Conjunto General de División, John Griffiths, quien recordó algunos pasajes de la historia de la patria, en que destacó la creación de la primera ley de apertura comercial y puertos libres. Y quienes hoy día formamos parte del Ejército, estamos plenamente claros que nos debemos a esta sociedad a la cual formamos parte. Y esa es nuestra principal motivación, servir a Chile y servir a cada uno de los chilenos sin ninguna distinción. Y en ese contexto, el día de hoy, agradecemos y reconocemos el cariño y el afecto a la comunidad de Iquique en este homenaje que se nos brinda. Y en una anécdota comentábamos que la primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, una de las primeras medidas que toma parte de crear las primeras unidades del Ejército Republicano, es esa primera ley de apertura comercial y puertos libres, digamos. Que yo sé que es un tema que a los iquiqueños les fascina, aun cuando en esa oportunidad, evidentemente, nuestro territorio no comprendía la zona norte. En el acto no podía faltar la cueca, y esta la danzó la pareja de huasos compuesta por Abigail Cortés y José Muñoz, quienes llevaron hasta el escenario la danza nacional, seguidamente las sopranos solistas del Coro de Cámara del Teatro Municipal, Ingrid González, junto al director Gonzalo Calle, en el teclado, interpretó el himno del Ejército de Chile, Los Viejos Estandartes. El homenaje concluyó con la entonación del himno de Iquique, para luego dirigirse hasta el sector de la piscina del hotel, para brindar junto a un cóctel de honor por la patria, que incluyó dos tortas gigantes. Allí militares y los dirigentes vecinales se reunieron para compartir una amena conversación. Bueno, yo creo que este es un homenaje muy hermoso, que es tradicional hacer homenaje a nuestras fuerzas armadas. Y hoy día lo hacemos con la civilidad, y eso es bonito. Bueno, me parece excelente, ¿cierto? Como, no sé, una integración entre la comunidad y el ejército. Yo encuentro que es una idea excelente. Como todas las ideas que ha tenido siempre el alcalde, siempre trata de unir a la ciudad y ser una sola. ¿Sabes qué asisto? No pensé que el alcalde de Don Jorge hiciera un homenaje tan lindo a las fuerzas armadas. Esperamos mañana, que ya empiece el 18 de septiembre, que todo esté tranquilo, en paz, y empezar así, a celebrar de esta manera, todo unido. Bueno, comenzando las fiestas patria, yo ya las comencé, ya hace como dos días atrás. Y bueno, celebrando la gloria del ejército, el alcalde siempre ha hecho este homenaje, aparte que se ha pasado atendiéndonos, atendiendo a los dirigentes, atendiendo a todas las personas, a los invitados especiales, y yo creo que ellos se lo merecen. De esta manera, la Municipalidad de Iquique comenzó los festejos de los 206 años de aniversario de la patria, con este homenaje, el Ejército de Chile, que se reunió junto a la ciudadanía en esta tradicional actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!